Bienvenidos a mi canal, en esta ocasión les mostraré cómo hacer estos stickers de rosas y para tenerlos listos y preparados para solamente aplicar y ya. Ya les he enseñado otras veces cómo cargar el pincel, aquí lo tengo cargado con dos colores, un rosa bebé y un rojo, y vamos a comenzar a hacer los pétalos exteriores de la rosa de esta forma. Perdón si a veces tapo con mis deditos, pero se me hace un poco incómodo grabar y mostrar, espero que lo puedan apreciar bien. Vamos a repasar una segunda vez los pétalos iniciales para que queden bien definidos y con buen color. Después vamos a pasar al centro de la rosa, vamos haciendo el capullito del centro y después le vamos a aplicar uno más chiquitito, vamos a cargar nuevamente, y vamos a hacer como una especie de una ondita y este ya estaría listo nuestro capullo. Y vamos a hacer los pétalos interiores de la rosa, podemos poner todos los pétalos que queramos, mientras haya espacio, yo pondré solamente dos. Y ahora con el mismo pincel, así como estaba con la pintura, solo le puse un poquito de verde para que me dé ese tono como verde con rojito, que me encanta. Entonces vamos a hacer unas dos hojitas, las vamos a ubicar de la forma como tengan gusto. Yo las voy a ubicar dos hojitas aquí en la parte de abajo. Y ahora solo nos queda lo que es contornear todos los bordes de los pétalos para darle un poco más de realce a nuestra hermosa rosa. Y como ven, pues ya estaría lista, ya podríamos tenerlas ahí preparadas para cuando llegue una clienta o para aplicarlas en nosotros mismos. Y ya eso sería todo. Solamente le puse un poquito de glitter en el centro. Le voy a aplicar una capita gruesa de brillo por arriba. Y ya estarían listos. Solo los dejamos secar por más o menos una hora para poder levantarlos. Y ya estarían listos para aplicar. Espero que les haya gustado. Un besito para todos. Chao.